En sus 48 años ejerciendo el magisterio, María del Carmen ha obtenido innumerables resultados. La aplicación de la ciencia en el proceso docente ha sido su principal instrumento para desarrollar la motivación y creatividad en sus educandos. Uno de sus últimos proyectos investigativos lo denominó Tarea Vida y lo puso en marcha hace 6 años con alumnos de primer grado de la Escuela Carlos Manuel de Céspedes, centro asociado a la UNESCO desde 2013. La Organización de Estados Iberoamericanos, de conjunto con el Ministerio de Educación de España, convocaron a un concurso, que era la segunda edición del concurso, que se llama Innovación Educativa y Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde usted tenía que demostrar cómo desde su aula, desde su trabajo, usted trabajaba por el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, con proyectos innovadores, creativos. La ministra seleccionó 6 escuelas de Cuba que tenían esas características para participar y la única que fue seleccionada en Cienfuegos fue precisamente esta escuela y el proyecto Tarea Vida que yo venía desarrollando con mis alumnos desde el primer grado. La dedicación de Mari y sus alumnos fueron recompensados y su proyecto trascendió fronteras. Para sorpresa mía, mi proyecto fue seleccionado entre los ganadores recibiendo una mención especial. La única escuela de Cuba y la única de Cienfuegos, porque fue la única que participó, obtuvo mención especial y tuve la dicha de poder representar a mi país dignamente en Madrid, en España. Frente a ganadores de 21 escuelas de 14 países de España y América, Mari representó a Cuba y a Cienfuegos. Fue algo que puedo decir inolvidable, no solamente por conocer otro país, eso lógicamente a todo el mundo le gusta viajar, sino por lo que aprendí. Porque realmente yo pienso que cuando uno se mete en la investigación y logra tener conocimiento, no importa la edad, yo creo que siempre el cerebro está presto a recibir más. Tal es así que cuando yo terminé de exponer mi experiencia, todo el mundo decía, no, pero el próximo evento tiene que ser en, la próxima reunión tiene que ser en Cuba. Y yo les dije, bueno, yo los recibo con los brazos abiertos, por eso no los decidí yo. Nos confiesa que su mayor satisfacción fue demostrar que el quehacer de tantos años valió la pena, sobre todo para sus alumnos. Era el resultado que yo había logrado con seis años de trabajo muy intenso con mis alumnos, en medio de una pandemia, que lo tuvimos que detener el proyecto, pero después continuamos con más ahínco. Y realmente hoy tengo la satisfacción que ya ellos están en el nivel secundario. Y cómo me visitan, cómo me vienen a decir, profe, gracias por la preparación que nos dijeron, nos estamos paseando a la distancia en la secundaria. Utilizaba actividades desde el currículo, actividades extraescolares, actividades extradocentes, que lograban en ellos precisamente, por ejemplo, el ahorro de agua, el ahorro de electricidad, el cuidado de las plantas, el cuidado de los animales, el cuidado de los suelos, la recuperación de materia prima, el monitoreo a la playa, laguna del cura. Y entonces, como es un proyecto que abarcaba tantos objetivos de desarrollo sostenible, donde la participación de ellos eran los que proponían qué querían hacer, cómo lo querían hacer, de conjunto con la familia, realmente aportó mucho, mucho al conocimiento de los estudiantes y a la transformación de la comunidad donde está enclavada la escuela. Esta red iberoamericana de innovación educativa inició en 2023 y concluirá en 2025. Su objetivo es intercambiar con representantes de las instituciones educativas que integran esta agrupación innovadora que promueve el desarrollo sostenible desde el aula. María del Carmen y su escuela, Carlos Manuel de Céspedes, ya forman parte de esta red y, por ende, están invitados a participar el próximo año en la reunión conclusiva. Bueno, puedo ser yo, puede ser cualquiera maestra de la escuela, pienso que pudiera ser otra maestra también, darle la posibilidad a los jóvenes, ¿por qué no? Aquí hay jóvenes que investigan. Yo fui invitada por mi proyecto, porque fui la ganadora. Pero como tal, la escuela, la institución educativa, es la que forma parte de la red iberoamericana. Entonces, cualquier maestro de la escuela puede representar. Así de grande es esta mujer. Su lealtad por el magisterio es infinita. Solo se cree imprescindible en su aula, donde, según nos confiesa, permanecerá hasta su último aliento. Damaris Leyva Feijo, Notizur.